y estamos solas pidiendo canciones por mes y que le van a dar amarrar de la cadena de la moda cadena una pista ¡Gracias! ¡Cuidado! 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 Me va a aterrizar, ¿no? ¡Aterrizar, güey! ¡Cuidado! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Feliz de Geminiere! ¡Feliz de Geminiere! ¡Gracias! ¡No, yo no me llevo nada! ¡No me llevo nada! ¡Te comenté también! ¡Ajá! ¡No me comenté! ¡No me comenté! ¡No me sé! ¡Ah! ¡No quiero a él! ¡Ahí se lo mandé también! ¡E se lo mandé también! ¡Le tengo un colaboradito! ¡No le hice un comentario! ¡Yo te puedo! ¡Ajá! ¡Se lo mandé bonitos! ¡Le mandé saludos! ¡No sale bailando con la Julissa! ¡Bailando con la Julissa! ¡Se lo manda! ¿Sabes cuál es? De comer, amor. ¿Sabes cuál es eso? Cuando él baila con la yurita, él no lo comenta. Dime, divinita. Dime, divinita. Dime, divinita. Dime, divinita. Cuando sufre, cuando sufre. Cuando sufre. La N de Nulia. Ah, la N. La N de Nulia. A este. A este. Cabal. Ya sé. La mujer más linda, tina, 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 tina Chino, ábreme la corte de pollo ¿Y por qué estás haciendo las hazañas? La mujer más linda, tina, 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 t No se me gustan, no se me gustan, no se me gustan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.